¿Ya? ¿Ya lo he terminado? ¡Atena el comandante, mira! ¡Atena el comandante! Pasan a tomar un fresco, ¿no? Oye, a todos los cabros gordos, ¿no? ¿Todo usted quiere cantetear, eh? Había una be... Había una niña bonita Dos conmigo. También él, alcalde,, tiene un prevenido. Vos conmigo. ¿D Abuelo quererte rodeado, eh? Subminta, brinca, lirof cabuno No siento el siente sonido y empiece a bailar ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto cuento este cuento? ¡700! ¡Estoy agradecido! ¡Estoy agradecido! ¿Dónde viene Rosarito? ¿Ustedes? ¡Guadalajara! ¡Vienen de vacaciones! ¿También los venden allá sí? ¿También los venden allá sí? ¿También los venden allá sí? ¡Neta! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí nomás quedó! Aquí a todos lados bailar Bonita, bonita, bonita Yo siempre me doy empiezo a bailar